Pero el pueblo abandonado, ¿por dónde estará? Ya andaré cerca, todavía me queda lejos. El rancho de ella. ¿La tía vivió allí? No, ella vivió lejos, un día de camino. ¿Un día de camino? Un día de camino, andando, andando, ya es tarde, llego allí. Subida, subida, dan vuelta y vuelta y vuelta, monta y curva. Subida y bajada. Las tortillas que preparó la tía Irene, ya le queda muy poquita masa. Llegó el momento ya de servir entre cebollas, tenemos una salsa, ahí el arroz, carne y los nopales, que se cosecharon por aquí cerquita donde viven los tíos. La salsa esperando su turno, ahí la tenemos, y por aquí que quedó bien colocada. Se acercó la tortilla para hacer el complemento. Desde estas alturas estamos dando inicio ya. Y lugar donde pues no, no logramos ver pues algún tío, alguna tía, alguna casita. Nos vamos a ir más al fondo, ahí donde vemos los cerros. En el cual pues sí, nos queda bastante recorrido. Y aquí les dejo la invitación para que me sigan acompañando. Continuamos. Más y más mangos. Pero todavía están verdes. Al fondo los caminos que pasé hace rato, ahí los tenemos. Y todo continúa así. Ahí tenemos la vista panorámica de un pueblo más que se está visitando. Como siempre, la costumbre es ir a la leña. Ahí vienen los tíos de regreso. Vamos a ver la forma de proporcionarle a ellos hoy la ayuda que viene a bordo. Ahorita ya les doy alcance. La gente madruga para ir a la leña. Buenos días, tía. Buenos días, tío. ¿Ya fueron a la leña? Sí. ¿Cómo a qué hora se fueron, tía? Temprano fuimos. ¿Temprano? Ajá. Tío. Buenos días, tío. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. De Nardino. Servidoso usted. Gracias, tío Berna. Sí. Veo que le gusta trabajar, tío. Sí, fuimos a traer leña, porque no hay leña, no hay burro para cargar leña. No hay burrito. No hay burrito, no hay dinero para comprar. En ocasiones hace falta. Sí, hace falta. La leña la ocupan para venderla o para cocina. Está bien, tío Berna. ¿Ya mero llegan a su casa? Sí. Sí, pero ya falta otro poco. Falta otro poquito. Falta otro poquito. Tío Berna, permítame seguirlos acompañando. Ajá. ¿Se puede? Sí. Sí. De hecho, la leña, ahí adelante está el transporte. Ajá. Le doy el ray que es acostumbrado aquí en los pueblos y permítame ir a donde viven, tío. Animalitos que forman parte de un hogar. El tío Berna está colocando al fondo su leña. El tío coloca su leña aquí donde pasa un río. Esto es un río. El puente lo tenemos allá arriba. Y su casita del tío está a un lado. Tío Berna, tío. Sí. Buenos. Tío, ¿no le da miedo vivir aquí cerca del río? No. ¿Alguna vez no se ha salido, tío? No. No he salido. Aquí nomás vivo trabajando cuando era yo más joven. El cuerpo ya se cansó. ¿Ya se cansó? Mi pie ya está, mi canilla ya no, ya no tiene fuerza ya, como, a veces como me caigo, a veces. Y así me pasa. Antes hemos sufrido mucho, comprando maíz, así, todas las cosas, frijol, se compra. Toda la planta cuando daba antes, no necesita, voy a humingar, da así, a voluntad de Dios da. Ya, pero ahora ya, o sea que ya hay, ya hay medicina, ya hay, ya hay, para, para, para querer la, la planta. Pero ahora ya no da también, más que uno, hecho uno líquido, ya no es igual como antes. Ya no es igual, tío. Ya no es igual. Ya no es igual, ya, como, ya, es prima. Sí. ¿Es su primo? Sí. Se llama Leonora porque el pobre ya se murió su... Ah, pero es una abuelita. Fue una abuelita. Ya está abuelita. Así me pasó, pues, mi mamá le contaba antes, creció el río hace como en 1944. Pero esa vez que no lo vi, pero ahora 2005, ahora sí lo vi como baja el río fuerte. Y hasta cerca donde está mi casa llegó y quedó, vaya, como voladero aquí en la orilla. Y por eso que hemos sufrido, pues, no hay maíz, no hay de qué modo vamos a trabajar. No, ni para traer leño no se puede, es saber porque está lloviendo, está crecido el río, no hay puente, no hay. Sí, ¿a dónde va uno pasada? En aquella ocasión no había puente. No había puente. Ah, bueno, me refiero, porque ahorita vemos uno que está aquí y no sé si en otro lugar se ofrezca que tenga que haber un puente para cruzar este río. Sí. Sí, pero sí, ya hay más puente ahora. Pero, ¿quién sabe por qué desde que ya hay puente, el río ya no baja, ya no crece el río? Río, ¿tendrá algo que signifique de que haber puesto un puente en el río sea como un mal agüero? Sí. Porque usted lo dijo que desde que puso el puente ya el río no baja. Ya no, ya no ha crecido. Como que se rompen los encantos. Pues sí, así me pasó. Pues mi mamá ha sufrido mucho ya cuando era yo chamaco. Anduvimos por ahí, por Soquiapa, pepernando, piscando de la gente. Estaba yo chamaco cuando comencé a trabajar, llevaba a mi mamá para trabajar. Y por eso es que ya antes hemos sufrido mucho. Le digo, tío, estas piedras, el río por lo visto se las trajo y aquí se quedaron, tío. Sí, se tronaba cuando esa noche, cuando bajó el río. ¿Tronaba? Se tronaba porque están con las piedras, piedras. Sí, y ahora venían los árboles que vienen, el cerro. Un padrísimo venía. Y ya se da miedo, pero qué hace. Ahí estaba yo viendo en la mañana, estamos viendo cómo está el río. Cómo venía el pobre palo de mango, venía de allá arriba donde arrancó. Ahí venía entero, venía. Tío Berna, tío, ¿será que este río vuelva a cobrar vida nuevamente, tío? Ya son varios años que por lo visto este río ya no ha traído agua. No, y ahora ya se, ya se está cayendo el agua ahora. Nomás hay poco para tomar, nomás. Sí, ya no hay agua como antes, porque el pobre lo que tiene terreno de riego, pues ya no hay con qué regar. Nada sirve que tiene de riego, pero ya no hay con qué regar, con qué va a cosechar. Estamos sufriendo todo porque allí se compra algo cuando se dé su terreno de lo que tiene. Estamos platicando con el tío Berna, esperando a la vez a la tía Irene. La tía Irene, ¿por aquí anda? De hecho, están colocando su leña. Nos acercamos a esta fruta. Son las ciruelas. Un arbolito que tiene bastantes, algunas llamaduras, otras totalmente verdes. Fruta que se puede disfrutar así como está allá. Acomodándose los tíos para la plática, tío Berna, tío. He intentado llegar al pueblo abandonado. ¿Usted qué información me puede dar de ese lugar, tío? Pues, o sea que antes, cuando decían los ancianos, que está un señor aquí frente de la agencia, ese que ayudó de los ancianos antes, porque aquí no debemos vivir aquí si fuera que él apoyó. Buscó donde hay agua suficiente. Y por eso nosotros vivimos aquí, para que no sufrimos por el agua. Tío, pero el pueblo abandonado, ¿por dónde estará? Ya andaré cerca, todavía me queda lejos. El rancho de ella. ¿La tía vivió allí? No, ella vivió lejos, un día de camino. ¿Un día de camino? Un día de camino, andando, andando, ya es tarde, llegan allí. Subida, subida, dan vuelta y vuelta, y vuelta, monta curva. Subida y bajada. ¿Para llegar al pueblo abandonado, tío, es puro caminar y caminar? Sí. ¿No se puede entrar en carro? No, antes no había. Puro camino chiquito. No había carro antes. No había. Totalmente es rancho allí. ¿Pero ya nadie vive? Ahorita ya está abandonado. A ver cuándo se me hace llegar a ese lugar, porque ya tiene rato, que ando en busca del pueblo abandonado, tío. Sí. Ya casi le dan miedo para ir allí, porque ya hay monte. ¿Hay monte? Hay monte. Hay monte, ya. Sí, ya tupido está. Tío Berna, tío, mencionó que usted ya fue al pueblo abandonado. Disculpe, ¿qué es lo que hay ahí, tío? Hay árbol de fruta, naranja, platanera, durazno, era ese rancho allí. Pero ya después nos venimos por caso de cuando hubo escuela. Por eso vinieron, o sea, se reunieron ese pueblo. Un señor se llama Valerio, ese es lo que apoyó a este pueblo. Porque antes, él movía rancho todo. Rancho de, como decir, de... Un parte estuvieron aquí, otra parte del patrero grande. Pues allí hubo los señores, ancianos, pues es unas cuantas casas. No hay mucho, por lo mucho, 10 casas que estuvieron allí. Todas las casas están abandonadas. Está abandonado, sí. Está abandonado, está... Bueno, yo una vez, está... Yo una vez, en el campo no, nada, no había nadie ahora. Tío, Irene, ya no hay nadie en el pueblo. Ya no. Tía, ¿y usted también fue allí? Ya un rato de este poblado... Nunca he estado... Ahorita estamos abandonados porque ya no hay nadie, la gente ya... Allá es monte, ya, pues ya, ya ni conoce dónde se vivimos, dónde tuvimos, dónde, en qué parte, ahora ya, ya está muy tupido, pues. Ya el monte ya está tupido, ya ha abandonado, ya, ya no hay casa, nada de casa. Y todo, 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 palo de fruta ya se secó, ya, porque no, ya, ya no había agua, ya, ¿quién la va a regar? Y, como antes, había agua, había todo lo que hay aquí, palo de mango, quelito, todo, limón, naranja, platanera, todo el durazno, había mamey, había papaya, había palo de aguacatea. Había frutas, tía. Ajá, había muchas frutas. Frutas que ahorita tal vez no pueda haber, pero hay frutas, tía, que se dan solitas, como el mango que se da solo con un poquito de agua. Sí, con un poquito de agua. El tío Berna mencionó que sí hay fruta, tía, pero son árboles que no necesitan tal vez de mucha agua para dar una papaya. No más que, como allí está abandonado, pues hay que, hay que poner cuidado, hay que, porque ahorita ya es monte, ya no, si es que van, pues ya hay peligro allí, sí, porque ya hay, puede ser, hay, hay de ver león allí, sí. Sí, tío Berna, hay changos, puede haber otros animalitos, como este que me anda caminando, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Sí. No es muy recomendable ir al pueblo abandonado porque hay animales peligrosos, entonces, tío Berna. Sí. Sí. Una pregunta, tío Berna, ¿qué tiempo tiene que no ha estrenado huarachitos, tío? De vez en cuando. Sí. Tío, permítame entregarle ahora unos zapatos nuevos. Sí. Para que también se los ponga, tío. Además de los huarachitos que ahí tiene, y para la tía Irene, tía Irene, se están proporcionando ya en estos momentos las ayudas. Le damos muchas gracias a usted. Dios que dé la vida. Gracias y sigamos poniendo la atención a los tíos, zonas donde el español casi no es acostumbrado. En su mayor parte hablan zapoteco, mixteco, chinanteco, sí, tío. Y, sí, entenderse se complica un poquito. Claro, lo principal es seguir dejando una ayuda. Berna, tío, ¿ustedes se han enfermado alguna vez? Pues sí, hemos enfermado, pero con pura hierba. ¿Ustedes se curan con pura hierba? Pura hierba, pero a veces vamos a adoptar porque no hay dinero. Sí, estamos, estamos pobres, sí. Y así vaya, lo que tenemos necesidad pues comprar maíz, no hay para comprar frijol, azúcar, lo que necesita la casa. Eso es lo más importante. No hay limonada para aceite, para sal. Hay cosas, tío. Le dejo una aportación económica. Se queda ahí, tío. Sí. Bueno, pues gracias a usted. Dios va a dar más vida. Tanto ellos, tanto ustedes me están apoyando a nosotros. Sí, gracias. Muchas gracias a usted. Puede guardar su dinero, tío. Irene, tía, por favor. Puede recibir estos billetitos, mire. Sí. Que muchas gracias. Me he agradecido. Gracias a Dios. El acompañamiento se va dando aquí con los tíos. Tíos que ya están recibiendo su ayuda y que viven a un lado de un río. Unas tortillas preparadas por la tía Irene después de haber ido al campo por la leña. Aquí es donde termina. Algo que tengo para preparar hoy son nopales. Está la carne, zanahoria, cebollas, hay papas, tomate, aguacate, chiles. Aquí el arroz y hay cilantro y perejil. La preparación que continúa de esta forma. El arroz a todo lo que da. Las cebollas ya están asadas. Al igual que los chiles y tomates. Ahí va la carne. Ahora proporcionamos la demás ayuda para los tíos. Tío Berna, tío. ¿Usted antes hacía pan, mire? Sí, ya hacía yo pan antes. ¿Y ahora, tío? Y ahora, pues ya, tal caso la leña, ya. O sea que ya no soplo para trabajar. Sí. Antes sí hacía yo pan, pan, pan de manteca. ¿El pan de manteca? Sí. ¿El horno ya quedó solo, tío? Sin ocuparlo. Ya quedó descansando. Sí. Vamos a ir a cortar un poco de hierba. ¿Yerbitas para comer? Para comer, sí. Tío Berna, tío. No piense ahorita en ir a cortar hierbitas. Ahorita ya viene todo para hacerles una comida. Me apuro y ahorita hago el llamado, tío. Sí, ahorita comemos nopal, comemos, pues, lo que es comida natural. ¿La comida natural? Sí. ¿Los nopales? Nopales y berro. Sí. Ahí hay en la vereda del río. Sano y fuerte. Para estar sano y fuerte. Buena vida. La salsa, poniéndole un poco de aguacate, cebolla y cilantro también, para que sepa mejor así de esta forma, se preparó una salsa para combinarla con lo demás. Las regiones que seguimos visitando, y lo recalco, en su mayor parte, están hablando zapoteco, mixteco o chinanteco. ¿Qué tal las tortillas que preparó la tía Irene? Ya le queda muy poquita masa. Llegó el momento ya de servir entre cebollas. Tenemos una salsa. Ahí el arroz, carne y los nopales. Que se cosecharon por aquí, cerraquita, donde viven los tíos. Aunque estas temporadas, donde está muy escasa el agua y no ha llovido, es difícil que los tíos logren, logren juntar hierbas. Para los tíos le ponemos el más grande. Ahí viene. Algunas cebollas ya se dejaron agarrar. Y aquí mismo se colocan. Un plato que está quedando muy adornado y le ponemos, le ponemos ahí lo demás. Una gastronomía muy impresionante. Ahí está. Y la salsa esperando su turno. Ahí la tenemos. Y por aquí que quedó bien colocada. Ahí tenemos de todo. Se acercó la tortilla para hacer el complemento. Nosotros ya estamos muy agradecidos. Muy agradecidos. Almozar y como que es su cumpleaños. Como que hoy es su cumpleaños, tío. Hoy es su cumpleaños. Felicidades. Felicidades. Muy agradecidos. Escuchamos al tío Berna que para él es como si hoy fuera su cumpleaños. El tío, la tía Irene está muy contentos hoy de recibir la ayuda y de la preparación que ahí la tenemos. Ahí están las tortillas. Probando de una vez la cebolla. Es lo que primero se me está antojando y ahí voy. Ahorita continúo con lo demás. Ahorita continúo con lo demás. Ahorita continúo con lo demás.